A tumbes en donde barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizaron una batalla campal. Vean como estos vándalos, porque no hay otra forma de decirles, ¿no? Se enfrentaron con palos y piedras, esto en la provincia fronteriza de Zarumilla. Este enfrentamiento, que duró más de 10 minutos, generó pánico entre los vecinos que optaron por salir, por no salir de sus viviendas, ¿no? Para evitar ser lastimados por estos sujetos. Y una joven modelo...